Bueno, vamos así, dice ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo el fin Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la casa? Y ahí, Julián Tu gente pregunta, ¿cuándo volverás? Cuéntate a ti, un trillo español Qué bueno es para bailar, salud, salud Qué bueno es para bailar, soy en loco de la guerra Porque yo tengo las semillas Cuando queda mi mamá entre las penas Con los armas malas penas Levantando un poco, cuidando mi tierra A banda que me dé la bienvenida Y un abrazo que me toque las heridas Y cuando algo ha pasado Soy Javier y regresando Porque ahora, ahora es la remunerada Me corto a mí y no la tengo ocurriendo Me corto a la desangrear y no me he hecho No se reza, no extraño, se lo juro Que te envío, que se vuelvo Se nos dice Javiercitos Javier Torres de los Llanos ¡Ay, mi mamá! ¡No lo vas a! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Diga que me dé la bienvenida, y una vez donde me cubren las heridas Yo soy un poco más que ya ha pasado, ya decía bien y regresamos Porque ahora, ahora va la vida mía En todas las y no las tengo poniendo, vuelvo con la derecha, mi año con derecho No se me echa la pasión porque tú no estás en mil años con tu cuerpo No se me echa la pasión, se me echa la pasión, abiertores de los llanos No se me echa la pasión, se me echa la pasión, abiertores de los llanos Bueno, saludos, espero que les haya gustado